Música Ay, así es que se enamoran como hombres como yo Reciben tus caricias y son esas bonitas Repasó todo el tiempo diciendo de cositas Otra mujer bonita que Dios consiguió La vida de tantas vueltas te dio Que muchas veces me dejó plantado Voy a tener una chica y de mi lado Y diciendo así por todas las No le digas a ti que me cante Que para pasarte yo Música Por el engajamario que te guarde Que para pasarte yo Y yo Música Vaya Olímpico Cali Cuarteto José Y Amigo Domingo Caballito Victoria César Música ¡Buenas! ¡Oye, Vita Mía! ¡Qué bonita! ¡Buenas, chines! ¡Oye, oye, vencores! ¡Oye, gracias por eso, chiquito! ¡Dos de hotel! ¡Buenas, chiquito! ¡Buenas, chiquito! ¡Ay, parada! En su ventana me dieron muchas veces Solita yo le caí estas noches, oh, amor El radio del silencio Marcaba una lección Y señaló que pueda Yo le dije ¡Cancando! ¡No te creces! ¡Asómate un segundo, por favor! Para que de mi pobre corazón Esta partida es más de mil pedazos ¡Acajando con cada uno de esos brazos! ¡No se puede cumplir que me creció! ¡Oye, González! ¡Voyen, 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 González! ¡Gracias! ¡Avencinos! ¡Fentín! ¡Avencinos! ¡Hombre de progreso! ¡Prudente e inteligente! ¡Hala! ¡Baila, Cristian y baila! ¡Imp surrounded by Clinton Yvonne! ¡ Помindos! 问in mornas CoDito CoDito Clic 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 No te puedes con mucha gente De estar bien No te puedes con mucha gente No te puedes con mucha gente ¡Muchas gracias!